Ter Tuliona, de la afición del Sporting, aquí está la Mareona representando en la hora rojiblanca, hoy representada por Tino González, ¿qué tal? Tino Peña Los Gemelos, muy buenas. Hola Juan, buenas. También está con nosotros Diego García Monsalve, presidente de la Peña Sportingista de Madrid al cielo. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juan, un placer volver a estar con vosotros. Bien, coincidimos porque tienes mucho trabajo y por fin te toca turno de mañana y puedes ahora estar de noche con nosotros aquí en la radio. Así que bienvenido de nuevo a esta tu tertulia. Y de la Peña Independiente de Pablo Álvarez, está Pablo. Hola Pablo, muy buenas. De la Peña Independiente de mi casa, muy buenas Juan. Un saludo también para Tino y para Diego y para todos nuestros seguidores. Igualmente, ¿no te quiere ninguna peña o tú vas por libre? ¿Qué pasa aquí? Nada, nada, nada. No, es que no me aguanto ni yo. Así que mira, me monto mi propia peña y así discuto conmigo mismo. Haces muy bien. Mira, Tino por ejemplo en su peña es el que no aguanta nadie al presidente y tiene que aguantarlo. Entonces, queda otra de momento, eh Tino. Y por mucho tiempo de no aguantarte. Esperemos, esperemos. Aunque estuve afuera, telemáticamente aguantabaisme por WhatsApp, por grupos y por todo. Hoy en día es lo bueno que tienen las tecnologías que podemos dar el coñazo al que sea. Incluso hacer programas de radio y de tele desde lejos, ¿no? Porque hoy se puede más o menos hacer un poco todo. Bueno, Diego, ¿qué sensaciones te dejó el empate de Leganés? Cuando faltaban 20 minutos, ¿lo firmabas o no? Bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ya de primeras, aunque hubo ocasiones y tal, se veía un partido plomizo, un partido muy táctico, un partido que no quería perder nadie. Y, bueno, la dinámica que tiene el equipo, pues, que no estamos muy bollantes ni en juego, ni en físico, ni en muchas facetas. Ante un rival de directo, no considero un punto o un mal resultado, la verdad, a priori. Vale, viendo el partido como transcurrió Tino, primera parte mejor para el Sporting, yo creo. Segundo, un poco más con miedo a perder. ¿Valoras como algo positivo el empate o nos dejamos dos puntos? Lógicamente, valoro el empate porque es fuera de casa, es ante uno de los gallitos de la categoría y permite sumar un puntín más. Lo que pasa es que yo creo que es poco, ¿no? No obstante, viendo la dinámica que lleva el equipo desde hace cuatro o cinco partidos, valoro mucho ese punto, ¿no? Desde ese punto de vista, porque yo se lo comentaba a Joaquín Rato, uno de los torturianos que de vez en cuando participa aquí. El partido en Mariendés me dejó muy malas sensaciones y ese partido he visto esas sensaciones en los siguientes partidos. Llevo a una ocasión de gol y el equipo está prácticamente rendido. Yo lo había comentado con otros compañeros, ¿no? Que yo creo que el Sporting planteó esta liga para alcanzar rápidamente la salvación y que ahora vamos a ir en descenso ya hasta el final de temporada. Veo muy difícil que consigamos la clasificación para el playoff, aunque bueno, si seguimos estando ahí, seguimos teniendo esperanzas, pero yo creo que el equipo está en franca decadencia. Ha esto ayudado los cinco o seis jugadores que tuvieron el COVID, que ninguno de ellos ha vuelto a recuperar su nivel de juego. Y eso ante una plantilla corta como la que tenemos, bueno, pues está empezando a hacer media en el equipo, ¿no? Por eso desde ese punto de vista, pues Valoro es un puntín más, quedan cinco partidos, nos ayuda a estar en la esperanza de poder alcanzar el playoff, pero yo lo veo muy difícil porque prácticamente en los segundos tiempos no creamos ni una sola ocasión de gol. No llegamos adelante. No es que fallemos goles, es que no llegamos. Te veo muy negativo, como dice Antonio Recio, me minas la moral mía y de la audiencia. Vamos a ver, hombre, vamos a intentar, a ver, es tu punto de vista y lo entiendo, porque llevamos cinco partidos con un solo gol a favor, pero hombre, mejor fue el partido de Leganés y el último anterior en el campo de Zaragoza que el del mirandés, Tenerife y Oviedo. Es decir, quizá hemos tocado fondo con el Oviedo y bueno, ahora levantamos un pelín el vuelo, no crees que vaya hacia arriba, porque bastante se marará estos dos puntos. Juan, es que no llegamos adelante en los segundos tiempos. El partido, yo veía el partido de Tenerife. Igual, se acercaron una vez, que fue el gol que falló Bacu. Hubiera sido lo mismo contra el Tenerife. Nos meten ese gol y es que no damos sensación, no llegamos adelante, no combinamos para crear una sola ocasión de gol. Las ocasiones de gol, el primer tiempo fueron buenas, sobre todo con los ataques de Pablo, de Saúl García por la izquierda, que llegó varias veces, puso varios centros. Ahí sí que le quedó con el gol, ¿no? Y luego, bueno, tuvimos un par de ocasiones al principio de todo. Pero luego el equipo se va diluyendo y en los segundos tiempos no llega adelante. Si nos hacen un gol, estamos fastidiados, por no decir otra palabra con Jotá. Sí, como Tenerife, es un buen ejemplo. Bueno, me falta ver el análisis de Pablo Álvarez. A ver, Diego lo valora el empate positivamente, Tino muy positivo porque ve el equipo mal y es como un pequeño tesoro el que ha conseguido empatando ante el cuarto en su campo. Y tú, Pablo, ¿cómo lo ves este empate a cero en Leganés? Yo estoy en la línea de Tino. Otro que me mina la moral. Nada, vamos a dejar la tertulia. El empate, vamos a ver, hay que valorarlo porque es contra un rival directo. Tino, si de haber perdido el partido, pues el Leganés ya hubiese abierto hueco y eso habría sido peligroso. Lo seguimos, le seguimos teniendo a tiro. Con lo cual, pues bueno, para quien no haya visto el partido, es un empate en Butarque. Porque, lógicamente, no es un mal resultado, al contrario. Pero, como bien decía Tino, el lado negativo de este empate es las sensaciones que deja el equipo. Que yo ya lo vengo anunciando en esta tertulia desde hace jornadas. Me parece muy bien lo que ha dicho Tino, que el partido contra el Mirandés es como si hubiese marcado una especie de punto de inflexión. A raíz de ese partido, pues el equipo se ha ido viniendo abajo. Es cierto que en estas dos últimas jornadas hemos recuperado algo de nivel en cuanto al juego. Y el Sporting se ha mostrado más compacto, sobre todo en defensa, que seguimos siendo un equipo rocoso y al que es difícil meterle un gol. Pero es que en ataque somos planos. Los segundos tiempos se nos hacen demasiado largos. ¿Pero eso por qué es, Pablo? ¿Porque físicamente están tiesos o porque tienen miedo a perder? ¿O es más tema psicológico después de las tres derrotas que dicen, bueno, minuto 55 en Leganés, 0-0, vamos a aguantar? Y casi sin querer se echan para atrás involuntariamente. ¿O es porque están tiesos y ya no da la gasolina para más? Es que te me has adelantado porque es justo lo que iba a decir ahora. El depósito de gasolina del equipo lo veo, vamos, en la reserva. Y consecuencia de eso creo que es lo que tú acabas de comentar ahora. Que poco a poco nos vamos replegando, vamos cediendo campo porque la gasolina no da para más. Y bueno, pues la impresión que dejó ayer el Sporting es que ya se conformaba con el empate a la salida de la caseta. Porque, vamos, los segundos 45 minutos fueron completamente planos. Pero al principio sí salió a ganar el equipo, ¿no? Sí, la primera parte, bueno. Más llegadas, ¿no? Sí, sí, estuvo bastante equilibrado el juego. Incluso yo me atrevería a decir que, bueno, pues si alguno mereció meter un gol fue el Sporting. Pero luego la segunda parte el equipo desapareció del campo y los cambios ya que introdujo Gallego claramente fueron conservadores para amarrar el resultado. Y bueno, pues dejar correr el tiempo, dejar correr el reloj y dar por bueno ese empate. Que bueno, pues a poco que el Leganés hubiese afinado la puntería, pues estaríamos hablando de otra cosa y de otro resultado. Pero lo preocupante es que el equipo físicamente está al límite y empieza a encontrar bastantes paralelismos con el último playoff que jugamos, con Baraja, cuando nos tocó el Valladolid y literalmente nos pasaron por encima. Sí, pero ahí veníamos de ser líderes y la cuesta abajo el equipo acabó la liga cuarto y te pilló el Valladolid que venía de abajo. Pero es que ahora estando quinto todo el año, un pelín de cuesta abajo te queda séptimo. Como nada, ya no hay ese colchón para... No es lo mismo, no es lo mismo. Partiendo de la base de que nos alcance para jugar el playoff, pero en el caso de que lo juguemos... Pero bueno, tampoco veo yo a nadie salvo el Girona que viene de atrás. El Rayo está tieso, el Leganés vimos que tampoco es nada de otro mundo. La Almería se deja empatar con el Oviedo en casa y pierde opciones de ascenso directo. No veo a nadie salvo el Girona, que viene muy fuerte de abajo, como aquel Valladolid de aquella época. Pero bueno, en todo caso a mí lo que más me preocupa es eso, la falta de gol. Yo no sé si desde que Yuca y Montenegrino ya se le olvidó meter goles o volvió a las andadas, porque si no los mete, no los mete nadie. Eso también es verdad, Diego. Y cero goles en cuatro partidos, dos puntos en los últimos 15. Y eso que estamos diciendo, que mejoramos el Leganés y Zaragoza respecto a los tres partidos anteriores. No sé cómo valoras tú esa botella medio llena, medio vacía. A ver, yo es que respecto al gol, es que es un problema muy grande. Yo lo decía, recuerdo en otras tertulias, y no estabais de acuerdo conmigo. Esta Yuca Dependencia, vamos a ver, el siguiente, somos creo que el once o doceavo equipo goleador. Hay once equipos que tienen más goles que nosotros. Eso sí que no encajamos tanto. Ahí estamos donde estamos. Pero lo que no es lógico es que tenemos un delantero con 23 goles y el siguiente jugador es Pablo con tres goles. O sea, tú te vas a los equipos top, a los equipos punteros, dices español, y tiene a, bueno, aparte de Raúl, que está de Pichichi, tiene apugado con doce goles. O sea, tienen dos o tres jugadores con diez goles. Es que no tienes jugadores ofensivos. Pero es que mira, eso que apuntas... Está claro que es un problema de gol. Perdona, eso que apuntas se vio claramente en la primera parte de la GANES. Ocasión clarísima de Manu García, metro y medio fuera. Tirazo, buen tiro de Aitor, para donde el portero, pero ni Aitor ni Manu meten goles, que son los jugadores que en teoría más adelantados tienen que acompañar de los habitualmente titulares. Y lo que apuntas, mira, estoy comprobando, hay once equipos que llevan más goles que el Sporting. Once equipos de la categoría que han metido más goles que el Sporting. También es cierto que el Sporting es el tercer equipo menos goleado. Solo tiene uno menos el Mallorca y dos menos el Español. Es claro, de ahí tanto 0-0, 1-0, 0-1, que estamos viendo sobre todo en la segunda vuelta. Sí, sí, está claro, pero yo creo que hay que... Sabemos el mal, ¿no? Que eso es importante. Pues no sé, hay que buscar un revulsivo. Hay que buscar un revulsivo porque estás viendo que los jugadores ofensivos no te están funcionando. No lo sé, no sé si hay que mirar al filial, si hay que buscar porque no es lógico, no es lógico. No puedes estar arriba o no puedes mantener las opciones de play-off solo teniendo a Yuka. Yuka, bueno, ha hecho una temporada muy por encima de las expectativas, pero necesitamos que Manu, que Aitor se atrevan con el gol. Necesitamos a gente que marque. Es que es un problema muy grave. Y si no buscamos una solución a este problema, Pablo Pérez, sí. No sé tampoco el motivo por el que no se cuenta en ningún momento. O sea, tuvo esas actuaciones buenas, no se dejó de contar con él. No lo sé, pero creo que tenemos que buscar un revulsivo ofensivo porque si no va a ser muy complicado conseguir el objetivo. Hombre, la mala suerte es lo de Campuzano, que llegó roto, jugó un partido en medio y el único fichaje que venía para reforzar esa zona no cuenta. O sea, con Bertín nunca con toda el gallego. Ni en partidos de Copa, ni minutos de la basura, ni convocatorias. Y el filial está como está, que acaba de bajar a la quinta que te agudía. Metió un golazo ayer. Sí, bueno, pero no cuenta con él. Pero bueno, las cosas te vienen a bien dadas. La esperanza era Campuzano. Campuzano no puedes contar con él. Por distintos motivos, ahora mismo por la lesión, pero no puedes contar con él. Es que no tienes un delantero. Ahora mismo no tienes un plan B en un partido que se te complique. Manu ofensivamente no está funcionando. Aitor, que también era un tío que te metía 6, 7, 8 goles por temporada, no está funcionando. Tienes que buscar una solución a eso. Porque buscar el 0-0 te va a dejar fuera el playoff. Es que es eso. Si Yuka no está bien o no enchufa goles, no hay mucha alternativa tampoco. La opción de Pablo Pérez, la opción de jugar con Héctor Arriba, no sé si Kúmich o tirar el filial. Bertín, Álvaro Santamaría, Kone, pues no sé, buscar alguna alternativa. Pero yo creo que la apuesta de él, de Gallego, es no encajar e ir tirando. En plan, llegar a Gatespe a la meta, pero intentar llegar como sea y liberar esto. Y luego el playoff ya veremos, ¿no, Tino? Es decir, imagino que sus cuentas pasaran por ganar al Lugo sí o sí y ahí como sea. No perder en Girona y luego hacer lo mismo que haga en Girona en las últimas semanas. Sí, a ver, es que tampoco le queda mucho más. El equipo lo planteó desde el primer momento en mantener la puerta a cero, mantener mucha posesión de balón, que evitara que el equipo contrario te atacara. O sea, defendiendo como un balón, ir acercándose muy poco a poco a la portería contraria. Y hemos tenido esta temporada la suerte de que Luka ha marcado muchos goles. Pero daros cuenta de que los primeros partidos, el Sporting siempre resolvía en las segundas partes. Y ahora en las segundas partes es cuando no se llega adelante. No es que Luka no marque goles ahora. Claro, no los marca, pero no los marca porque los falla. No, no los marca porque no llegamos. En el partido pasado, si os fijáis, hizo dos cambios que cambió a los dos extremos. A Nacho Méndez y a Héctor y puso a Gaspar y a Koumich. Koumich no hizo ni una carrera porque no le dieron ni un solo balón. O sea, Gaspar se dedicó a tapar la banda derecha del Leganés, su banda izquierda, la banda izquierda del Sporting, que era por donde nos estaba llegando con peligro el Leganés. Y se dedicó a defender y a defender bien. Pero adelante no teníamos el balón. Fijaros que en los últimos partidos está haciendo unos cambios en el minuto 70 y en el minuto 80. Sobre todo en el minuto 80 está sacando a Cristian Salvador. Y Cristian Salvador sale a tarjeta por partido. Porque es el único que puede llegar porque el equipo está muerto. Llegan solos ante él y tiene que derribar para que no sea jugado de peligro del equipo contrario. Y es a base de tarjeta. Porque siempre queda el solo ante las... También el árbitro con las tarjetas estuvo muy pejigueras. Pedro en cuanto llega a amarilla, la de Cristian bueno... Yo me pongo este partido de ejemplo que fue el último, pero ha pasado en los anteriores. A Pedro Díaz lo mismo. Como hace una entrada, llega porque tiene que disputar el balón, porque está fresco todavía, acaba de salir. Y llega un poquitín tarde, bueno, hace falta y tarjeta. Y nos está pasando en los últimos partidos que la gente que sale al refresco es la que tiene que aguantar en el medio del campo. Y lo tiene que hacer a base de faltas porque el equipo ya no llega. Ya no se producen esas ayudas. Y siempre tiene que estar el defensa escoba, el medio escoba, para parar el ataque contrario. Y siempre recibe tarjeta. El problema es que no llegamos, por eso no marcamos. Porque no llegamos, porque el equipo no da más de sí. ¿Y cómo se arregla esto, Pablo? ¿Cómo puede dar más de sí el equipo? Como decía Diego, tirando igual de algún delantero al filial, cambiando el sistema de juego. Porque Gallego siempre dice insistir e insistir en lo mismo. Con las tres derrotas, él no decía voy a pensar qué cambiar para cambiar. Dice, no, estamos haciéndolo bien y hemos perdido por detalles muy puntuales. Y cuando la suerte caiga de nuestro lado, ganaremos. Es como yo creo que también ha ganado muchos partidos en la primera vuelta y al principio de la segunda. Pero cuando él cree que este es el camino o que no hay otro camino con esta plantilla, esperar a que la moneda caiga de cara. ¿O cómo hacemos? Sí, a ver, nosotros podemos hacer todas las cábalas que se nos ocurren. Porque, bueno, es lo que nos toca como espectadores. Pero a la hora de la verdad, quien tiene que dar con la tecla es el entrenador. Y si algo ha demostrado Gallego desde que llegó al Sporting es que es un técnico de piñón fijo. Él tiene su filosofía, su esquema de juego. Y pase lo que pase, a estas alturas de la temporada no podemos pretender que la vaya a cambiar. Entonces, bajo esa perspectiva, pues cambios no vamos a poder contar con nada revolucionario, ni muchísimo menos. A no ser que los cambios se vean producidos por alguna lesión, alguna sanción. O bueno, pues porque él vea que un jugador X pues tiene acumulado... No, si el cambio hombre por hombre está cambiando. Y de hecho, explicó el otro día que para que tengan todos gasolina y tener jugadores con dinámica de jugar, bueno, el tío Borja otra vez en vez de Marvaliente volvió a sacar a Guille Rosas. Koumich estaba jugando algo más. Pero lo que no modifica es el sistema. Tiene un piñón fijo y durante los partidos es hombre por hombre. No cambia de repente, deja tres centrales, pasa cargos arriba. Eso no lo cambia. Son cambios mínimos porque, bueno, estaba claro que Guille Rosas, en cuanto se recuperase de la lesión, recuperaría la titularidad. Tardó, ¿eh? Además, Bogdan no le hemos quedado. Tardó dos o tres partidos en dársela. ¿Cómo? Que tardó dos o tres partidos en dársela, que ya pensábamos que volvía ahí. Pero, ¿tú te acuerdas del famoso alta competitivo y alta médico que se sacó de la manga en aquella ocasión Mourinho entrenando al Madrid? Bueno, no le faltaba razón. Una cosa es que un jugador que acaba de salir de una lesión esté apto para jugar, pero luego es el entrenador el que tiene que ver si está en condiciones de aguantar a un ritmo alto el partido. En cuanto a Guille Rosas ha estado para jugar, no ha dudado con él. Y el resto de cambios, bueno, pues la verdad, sí, ahora está jugando de nuevo Borja, que tampoco entendimos en su momento por qué salió del equipo titular, aunque valiente en líneas generales. Lo hizo bien y poco más. O sea, es que el sistema ya sabemos todos cuál es. A él le gusta mucho el juego interior, acumular centrocampistas y, bueno, pues el juego exterior por bandas parece que no es de su agrado. Siempre jugamos con una banda coja. Ahora, pues le ha dado por incrustar a Nacho Méndez en la derecha, que, bueno, pues, en fin, está más perdido que un pulpo en un baraje en esa posición. Una pierna cambiada que dice Gallego siempre. Y, bueno, pues hay una serie de jugadores que yo lo vengo diciendo. Están prácticamente inéditos, porque Gaspar se tiene que conformar con jugar casi los minutos de la basura. Lo mismo que Kumich. Habláis de Bertín. Bertín no ha contado con él en toda la temporada. Dudo mucho que ahora, de repente, pues le vaya a dar la alternativa. Y así estamos. Él va a seguir con lo que hay, va a seguir con su esquema de juego. Su prioridad siempre es, pues, la defensa, no encajar. Y aprovechar algún balón, alguna ocasión que se presente y volver otra vez a confiar en la inspiración de Yuca. Que, bueno, Yuca, pues, pasó por la racha, esa racha que pasan los delanteros, que les entra absolutamente todo. Le tiras un adoquín y te lo mete de tacón. Y ahora, pues, bueno, parece que se le ha vuelto otra vez a secar la pólvora. Ni el nivel de Yuca es el de ahora, ni tampoco lo era cuando las metía todas. Y en eso estoy de acuerdo con Diego, porque yo también lo dije en la tertulia, que depender en exceso del acierto goleador, de un futbolista, a medio o largo plazo, termina siendo contraproducente. Nos faltan jugadores que lleguen de segunda línea, que tengan remate. No los hay. Ayer, por ejemplo, Manu se despachó un partido de escándalo. Y filtró unos cuantos pases. Pero no los aprovechó nadie. Una buena primera parte, la jugada esa que hizo fantástica, pero claro, luego tira y no tiene gol, porque le pega mal, desviado, con toda la portería para él. La de Hitor fue mala suerte, porque para una que va bien, que le pega con ganas, se hace el portero la parada de su vida, así es riesgo. Y bueno, no quiso entrar. Lo que pasa es que comentaba yo el otro día con un exjugador del Sporting, y me decía, es que le está funcionando en la primera vuelta, el portero y el delantero. Las dos áreas. El portero te las para, las dos que tienen que parar, y el delantero le cae en media ocasión y las mete. En el momento en que el portero falló y el delantero ya no las mete, el Sporting estamos viendo que le cuesta un mundo meter goles, ganar partidos. Porque si miramos las últimas ocho jornadas, solo ganó en Vallecas. Vale, ante el rival más directo posible. Perfecto, pero dos empates contra equipos en la zona baja, las tres derrotas seguidas, ahora tras dos empates, mejorando un poquitín esas tres semanas anteriores. Pero, claro, jugando así, te valen la ganesa. Aguantas el 0-0 y perfecto. Pero contra el Lugo en el Molinón, el próximo lunes, Diego, ahí no te vale encerrarte atrás, que no te hagan ocasiones, que pase el tiempo. Y bueno, si le cae una yuca, le cayó. Y si no, empatamos a cero. Porque ahí se te va del todo el playoff como tengas ese planteamiento. Claro, es así, es así. Es que era lo que vamos, que sí, Pablo hace un análisis perfecto. Sí que se ve un entrenador que tiene las ideas muy claras y no tiene pinta de que vaya a cambiar, pero es que cuando te vienen los resultados y cuando estás en la cresta de la ola y cuando tienes a un delantero en racha que te mete tu golito y 2-0, ahí está bien. Pero cuando verdaderamente se ve la calidad de un entrenador es cuando tiene que cambiar, utilizar recursos para mejorar la situación, la dinámica del equipo. Y vuelvo a decirlo de antes, en esta dinámica de los últimos cinco o seis partidos, el Sporting no se va a clasificar. O sea, tienes que buscar una alternativa ofensiva. Y vamos, al Lugo lo tienes que ganar. O sea, en el próximo partido contra el Lugo no te vale otro resultado que no sea una victoria porque si no te descuelgas. Ojalá, ojalá, ojalá. Es que también estoy muy acertado lo que dice Pablo. Es que no tienes un jugador de segunda línea. Nacho, que esperábamos que tuviera gol, que tuviera... Manu, que quiero decir, que tuviera más gol esa temporada, que estuviera más acertado. No te está funcionando en ese sentido. En otras facetas de juego sí, en ese sentido no. Entonces, cuando decía antes lo de buscar una alternativa, no sé cuál, pero tienes que buscar una solución a ese tremendo problema porque sí que... sí que generas... sí que generas alguna acción en el partido, pero si no está Yuka, que no está tan fino como a lo largo de la temporada, no tienes a nadie que te marque, no vas a... yo creo que no va a ser muy difícil que estés en puestos de play-off. Bueno, veremos también lo que hacen los rivales y sobre todo el partido de Girona, que se va a hacer una auténtica final para los dos equipos, que gracias a empatar en la ganés, yo lo venía diciendo toda la semana, nos valdría empatar en Girona. Eso quizás por sacar algo positivo también del punto de Butarque, que nos vale un 0-0, cerramos atrás como esto, sin atacar, lo que tú quieras, pero empatar en Girona, si no fallas y ganas primero en Lugo, te plantas en las tres últimas jornadas, pues como mínimo sexto dentro del play-off y dependiendo de ti mismo, y teniendo un calendario, Tino, Las Palmas con Labrada y Almería, que seguramente no se juega nada ninguno de los tres. Bueno, no hay partido fácil, aunque la gente no se juega nada, también si no se juega nada tiene menos presión y se intentan más cosas, y la gente que tiene calidad o que sabe, pues sin un rigor táctico que le pueda imponer el entrenador, pues puede sacar sus horituras y te hacen un roto, ¿no? O sea, yo creo que el calendario ni mejor ni peor que ninguno. Son todos los rivales, hay que jugar contra todos, y te tocaron estos tres en el último y a ver qué pasa, porque en Almería si no se juega nada, pues a lo mejor hace un partidazo, porque tiene un equipo muy potente. Sí, pero en teoría creo yo que estará tercero, ya ni segundo ni cuarto, entonces como va a tener que jugar play-off, sí o sí, igual ante el Sporting, quién sabe, tres días después, digo, bueno, pues igual si viene el Molinón, pues dice, ah, sacó los suplentes para que descansen. Quiero pensar, quiero pensar cosas que nos puedan venir bien, porque sí que el equipo no apunta buenas perspectivas a día de hoy. No sé, por opinión, la que tú quieras, incluso la contraria, ¿no? O sea, hay que, son cinco finales en los que te juegas todo, ahora partes de una posición que no tienes que recuperar, que con ganar dependes de ti mismo y con ganar llegas. Es posible que el Sporting lo haga, yo tengo mis dudas, porque durante toda la temporada, cuando tuvo opción a aspirar un poco más que esta cuarta plaza, cuando tuvo que ganar algún partido, el equipo no es que no diera el nivel, es que no lo consiguió, ¿no? Bien es cierto que algunas veces por los árbitros, pero el equipo no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos. Gallego es muy difícil que cambie su forma de jugar, es muy difícil. Él apostó a esto y va a seguir apostando a ello. Lo único que cuando se vea con el agua al cuello, pues diga, pues juego con tres centrales, pues meto a dos tíos alante o qué sé yo, podrá hacer algún cambio. Pero hasta que no esté con el agua al cuello, yo creo que Gallego va a seguir con la misma filosofía que ha tenido hasta ahora y que le ha ido bien hasta estos momentos. Es que yo estoy convencido de que está muy contento con el, entre líneas más o menos se le entendió en la rueda de prensa, él creo que está contento con el empate en Leganés, con no haber perdido. Ya en la sensación de la segunda parte, el cansancio, el miedo, lo atenazado, que igual estaban algunos jugadores en los últimos 20-30 minutos, es otra cosa. Pero él, a priori, fue a Madrid y dice, si te firmas un 0-0, ahora mismo. Yo creo que está encantado. Pero no te extrañe, es que él está todos los días... Igual viendo cómo está el equipo, claro. Claro, por esto digo que a mí no me extraña nada. Y yo estoy encantado con el punto, de cómo venimos, ¿no? Pero es justito y, bueno, lo bueno es que son cuatro partidos sin que te mantenga un gol, me parece, ¿no? No, dos sin encajar goles. El anterior fue el Oviedo. Cuatro llevas tú sin marcar. Que perdiste 1-0 en Tenerife, 0-1 Oviedo y 0-0 en Zaragoza y en Leganés. Eso, pero llevas dos partidos fuera de casa que no te han hecho un gol y te han hecho un par de jugadas o tres que te pudieran haber hecho. No te han hecho más tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que Gallego siga queriendo seguir con su línea porque hasta ahora nos ha ido bastante bien. Entonces, bueno, yo creo que va a seguir así y cuando vea con usted con el agua al cuello, a lo mejor se decida cambiar algo. Pues si no, no creo. Y ojo, yo ni una crítica para Gallego. O sea, para mí estábamos un equipo para luchar por no descender y ha conseguido salvar el equipo de sobra. Y estamos en las cinco últimas jornadas, estamos aspirando al playoff. O sea, que de momento, pues bien, chapó para él en ese sentido. Lo dijo Javi Fuego también, no sé si lo viste, se acabó el partido en las cámaras de gol. Dijo que hay muchos muy buenos equipos en la zona alta y que el Sporting era un invitado de lujo en esa terna de los grandes favoritos. Como el propio Javi Fuego diciendo, ojo, que el favorito no somos nosotros. Estamos haciendo más de lo que contaba todo el mundo y aún así vamos a pelear y vamos a ver si nos metemos. Pero que la gente tenga claro eso también. Juan, yo creo que te dije aquí en esta tertulia, te lo dije yo hace muchas jornadas, muchas jornadas, que yo veía seis favoritos arriba, que eran el Español, el Mallorca, el Leganés, el Guirona, el Rayo y el Leganés. Los tres primeros y la Almería. Y que siempre en la segunda podía haber una sorpresa. Que si este año la sorpresa era el Sporting, fantástico, ¿no? Pero yo veía seis candidatos ya desde el principio, desde los primeros partidos de liga, ya seis candidatos. Bueno, tú miras las plantillas y a priori en las apuestas seguro que a principio de temporada eran estos seis los que figuraban como grandes favoritos. Y luego algún histórico que se pueda meter, como el Sporting, o si hubiera estado arriba el Zaragoza o las Palmas, pero en principio eran los seis favoritos y ahí están con nosotros en medio. Lo cual hay que recordar, a pesar de todo el mal momento, de la dinámica negativa, que están haciendo los jugadores mucho más de lo que se esperaba. Y con muchas opciones entrar en playoff. Hace un mes se veía claro, ahora bueno, seguimos con opciones. Eso, que la gente tampoco desfallezca, que hace falta un pequeño impulso ahora al final y a ver si el equipo se mete. Hay que ganar luego, Pablo, no queda otra, ¿eh? Para ir cerrando. Sí, sí, está clarísimo. Está clarísimo porque además podría suponer otro punto de inflexión. Ya toca ganar después de dos empates para recuperar viejas sensaciones. A ver si ese extra de gasolina que todavía les quede a los jugadores sirve para echar el resto. Y bueno, pues a ver, el calendario es el que es. Como bien estáis apuntando, va a ser muy complicado. Eso ya lo sabíamos. La segunda división, además, siempre se caracteriza por ser una liga muy igualada. Nosotros teníamos un colchón que, bueno, pues por H o por B, ese colchón se ha tirado por la borda. Ahora, pues tenemos que sentir el aliento en el cogote. Como el Atlético de Madrid. No pasa nada. De repente viene el Girona y pierde en casa con el Alcorcón. Nadie cuenta con ello. Y como el Barça con el Granada. Y se soluciona. No seamos tampoco tan pesimistas que seguro que... No, la cuestión es competir, competir. Y bueno, pues mira, luego si estamos ahí y nos sirve para llegar al playoff, estupendo. Pero no, no bajar los brazos. Y bueno, intentar recuperar esa regularidad que nos ha caracterizado durante toda la temporada. Y seguro que tendremos nuestras opciones. Hay que ser optimistas. Seamos optimistas. Yo quiero serlo. Y creo que el equipo se va a meter en playoff. Sufriremos, como siempre. Acordaos los últimos ascensos, como fueron. Que si lo de Castellón, después del día del Lugo, con Girona, con todo esto. Y hay que ser como un atleti, lo que te digo. Hay que ganar sufriendo. Si no, no prestar. Así que nada. Seamos optimistas. Ganemos al Lugo. No perdamos en Girona. Y mantengamos las opciones de estar ahí. Diego García, desde Madrid. Me imagino que tendréis un lío tremendo. Nada, 10 segundos porque mañana tenéis en la Comunidad de Madrid un día muy importante. Sí. Mañana estamos en jornada de reflexión y... Bueno, no vamos a hablar de política, nada. Es el gran día. Hoy hay que solo reflexionéis, los que estáis empadronados en la capital. Solo del Sporting y... Muy bien. Que esté todo tranquilo mañana, lo primero. Eso es lo principal y más para los funcionarios. Un abrazo muy fuerte, Diego. Gracias. Ojalá. Esperemos que sí. Gracias. Chao. Pablo Álvarez y Tino González, los dos de Gijón. Gracias. Abrazo también para vosotros y muy amables por estar aquí en la tertuliana de la afición del Sporting. Igualmente. Gracias a ti y un abrazo para todos. Chao. Igualmente. Un abrazo.